Buenas noches, subprefecto José Cáceres, jefe de la brigada de homicidio de La Serena. Por instrucción del Ministerio Público, en este momento estamos realizando diligencia por un menor de 4 años de edad que se habría caído del piso octavo del edificio que se encuentra aquí en mi espalda. En este momento estamos realizando todas las indagaciones, el trabajo del sitio de suceso y entrevistas de familiares a fin de establecer las causas y circunstancias que se produjo el hecho. Los antecedentes, una vez obtenidos, van a ser entregados al Ministerio Público.